El Ministerio TIC le apuesta a la conectividad y la inteligencia artificial con los Centros Potencia. Y junto al Gobierno Nacional, pondremos en marcha la creación de estos espacios, completamente dotados y con áreas que van desde los 500 hasta los 1000 metros cuadrados. Infraestructuras destinadas a la investigación y desarrollo de modelos de inteligencia artificial sirven para ofrecer espacios de acceso a Internet, capacitación y entrenamiento, proporcionando formación académica en contenidos digitales, desarrollo de aplicaciones y software. Estos centros están equipados para beneficiar a toda la población, a los niños con juegos y actividades educativas interactivas. Los jóvenes tendrán acceso a la realidad virtual y los adultos contarán con espacios de co-working, capacitación para la formación en IA y tecnologías emergentes. Los Centros Potencia hacen parte de la gran estrategia nacional para el desarrollo y adopción de la inteligencia artificial. Así seguimos reduciendo las barreras de acceso a la tecnología, impulsando el capital humano en todos los territorios del país. Potencia tu vida, potencia digital. Ministerio TIC